¿Cómo están? Yo soy Rolfo Lanstein y el día de hoy traigo un tema que creo que va a ser muy interesante para todos, porque siempre queremos saber cómo piensa y actúa la gente exitosa. En principio, todos como seres humanos queremos tener un éxito en la vida en diferentes áreas, pero para esto es muy necesario poder programarnos mentalmente de forma adecuada para poder actuar también en conclusión de algo positivo. Por ejemplo, cuando hice este editorial, hice una lista de cómo puede una persona llegar a pensar positivamente y actuar positivamente para lograr sus objetivos. Las personas exitosas interpretan la realidad de una forma diferente a la persona que es negativa. La realidad realmente, la realidad ahora sí que valga la redundancia, realmente es algo que cada quien subjetivamente interpreta. Por ejemplo, cuando una persona estaba haciendo un trabajo, una construcción, le preguntan, oye, ¿qué está haciendo usted? Dice, pues aquí picando piedras. Luego le preguntan a la persona de al lado, oye, ¿y usted qué está haciendo? Pues no, pues yo ganándome el pan de cada día, está bien duro, pero pues ni modo. Y la tercera persona le preguntan, ¿y usted qué está haciendo? Todos están haciendo, pues formando parte de una construcción. Dice, pues yo lo que estoy haciendo es construyendo un gran edificio. Entonces, la forma en la que cada uno tiene su perspectiva, determina lo que vive y la realidad que vive. Por eso dicen que la realidad es subjetiva y depende de con qué ojos o con qué sentido lo interpreta uno. Y eso es lo que da el resultado. La otra, por lo mismo, es que las personas exitosas se enfocan en el sí se puede, no en lugar de no se puede. Es muy común la tendencia de cuando uno quiere hacer algo y pregunta a algún compañero de trabajo, algún familiar, oye, ¿cómo ves? Dame tu opinión. Pues que te dicen, no, no, no se puede, eso está muy difícil, eso es imposible. Y no, hombre, luego tú con tu preparación y tu capacidad, pues no se me hace. Y entonces viene el apachurramiento. En otra emisión anterior yo decía, no hagas caso de esto, o sea, mejor confía, porque esa es una de las cualidades que tiene una persona exitosa. Confía en sí mismo, pero también confía en la vida. Confía en que hay un poder superior o una inteligencia superior que tiene un propósito divino para sí. Y entonces con esa confianza puede emprender sus proyectos, puede hacer su trabajo diario, puede existir diariamente con fe, con una situación de confianza. Las personas que son exitosas actúan sabiendo qué quieren y se conocen a sí mismos. Saben qué quieren ser, qué quieren hacer y qué quieren tener en su vida. Y entonces con ese marco de creencias trabajan en pos de eso, en pro de eso. Los pensamientos y acciones de las personas exitosas están orientados precisamente al éxito. Se enfocan en lo que sí quieren, no en lo que pueden no ser. Son asertivos, intuitivos y empáticos. Es decir, buscan siempre lo objetivo. Tienen los pies bien puestos en la tierra, bien firmes, pero su corazón es ardiente, tienen pasión por lo que hacen. Su mente es intuitiva, o sea, desarrolla una mentalidad intuitiva y programada para el éxito. Confían en que sus pensamientos los van a llevar a lograr lo que quieren. Pero también tienen un espíritu elevado, como lo mencionaba ahorita. Confían en que tienen una conexión divina y que tienen un propósito y que lo que están haciendo va a ser para un bienestar suyo, pero te van a ayudar mucho a sus semejantes. Y entonces cuando tú haces las cosas de esa forma, sabiendo que lo que estás haciendo es por tu bien, pero ayudas a tus semejantes, como que sí existe esa conexión divina que te va ayudando y te va poniendo la circunstancia, las personas adecuadas en tu camino para que todo fluya y todo se dé de una forma consistente y exitosa. Son productivos y son responsables, se responsabilizan de su pensamiento y de sus acciones. Toda acción tiene una consecuencia y se responsabilizan de sus acciones. Las personas que son muy negativas y que pues viven criticando a estas personas exitosas, generalmente son personas envidiosas, que tienen un resentimiento por el bien ajeno, que quieren estar en ese lugar que la otra persona ya logró, pero no se atreven, no lo quieren hacer, no pueden o creen que no pueden y entonces es más fácil criticar a los demás. También son personas que viven en el chisme, son personas que viven juzgando, prejuzgando a los demás y no consiguen tener el cuadro completo. Por ejemplo, yo te voy a dar una herramienta muy poderosa y muy sencilla para que puedas hoy programar a partir de hoy tu mentalidad y es cuando tú te des cuenta que algo en tu interior te dice que no puedes, en ese momento tú empiezas a repetir, yo puedo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y al principio cuando tú dices, yo puedo hacerlo, hay algo en tu interior como que un virus que dice, ay no, si por favor, si no lo has hecho y no lo has logrado en otras ocasiones, cómo lo vas a poder hacer hoy, pero tú sigue repitiéndote porque eso va a sellar un nuevo pensamiento en tu subconsciente y el subconsciente es el que gobierna y regula todos los procesos automáticos tanto del cuerpo como de la mente. Entonces cuando tú tienes esa información ya muy clara en el subconsciente, haz de cuenta que conectas con una, como sintonizas con una frecuencia, haciendo una analogía de radio o una frecuencia que te permite que todo lo que hagas y todo lo que pienses y todo lo que sientas te lleve al éxito. Pero entonces dices, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo y te lo repites y lo repites y lo repites. Es mejor, dices, uy, qué problema es eso, estás repitiendo constantemente eso. Yo pienso que es más problema de tener pensamientos negativos que ni queremos y ahí están bombardeándonos. Entonces es repetir, repetir, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y otro punto es decir, yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor. Y yo soy mejor no es ser pedante, no es ser engreído, no es ser soberbio, ni es creerse más que los demás. Porque no estamos siendo y pensando, yo soy mejor respecto a nadie. La persona que siempre quiere ser mejor que los demás, siempre va a estar batallando y siempre va a estar sufriendo, porque siempre va a haber alguien que es mejor y alguien que es peor. Cada quien tiene su propio yo, cada quien es auténtico con sus propias habilidades y capacidades y tú puedes ser la versión de mejor de ti mismo. Entonces se repite, yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor. Si por ejemplo alguien acaba de sintonizar este segmento y no yo lo que dije y nada más soy yo que le recomiende que dijeran, yo soy mejor, yo soy mejor, pudiera estar malinterpretando diciendo, hoy este tipo está diciéndole a la gente que se crea mejor que los demás. Y entonces ya no tiene el cuadro completo, entonces estaría juzgando, prejuzgando y entonces estaría en un error. Por eso cuando juzgues hay que tener todos los puntos bien claros. Esto y más, les voy a compartir el 6 de diciembre a todas las personas que me manden un correo electrónico, les voy a mandar esta lista que hice y también les voy a invitar a unas conferencias que voy a dar el 6 de diciembre, va a ser totalmente gratis. Mándenme un correo electrónico y los podré ver ahí en persona. Muchas gracias, que continuamos ya con este programa tan maravilloso que es Vida de Estilo. Gracias.